Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Hola amigos de Como Viste el Dicho, estamos con Michelle Reno, bienvenida. Gracias. Oye Michelle, estamos grabando el dicho de ni bebas agua que no veas, ni firmes cartas que no leas. ¿Qué significa este dicho para ti? Pues que tienes que estar buzo con todo lo que te ponen enfrente, porque nunca sabes qué pueda pasar, ¿no? No confiar de más en las personas, hay que leer, hay que estar buzos todo el tiempo. Oye, ¿alguna vez alguien te ha querido poner ahí una trampita en algo que te dé a firmar? Pues no creo y si sí, no me di cuenta y tal vez me daré cuenta después. Pues ojalá que no. Oye Michelle, platícanos un poquito de tu personaje en este capítulo. Bueno, mi personaje se llama Nilú, es una chava bastante enamorada de su esposo, se acaban de casar de pato y desgraciadamente en la boda pasa una tragedia, entonces a raíz de esta tragedia se empieza a dar cuenta de como algunos problemitas que hay en los testamentos y esas cosas y la verdad es que es una chava que le gusta hacer justicia y que cree que lo más importante es ver por su matrimonio, por su esposo, ¿no? Y, ¿sabes? Pensar en niños a futuro y todo es pensar en precair lo del dinero, entonces se da cuenta que su marido no tiene los papeles, no está ahí en el testamento, no lo están tomando en cuenta y ella pues considera prudente hacer todo lo necesario para que su marido sea el heredero. Oye Michelle, vamos a hacer una dinámica rapidísimo de agilidad mental, vamos a pensar en las palabras que nos vengan a la mente para dejar a la gente en casa un poquito picada con este capítulo y yo digo una palabra, tú dices otra y la primera que se trabe, pues ahí acaba la dinámica, ¿te parece? Órale, va. Avaricia. Dinero. Desamor. Amor. Ya acabé, oigan, se me fue la palabra. Creí que yo iba a perder. Pues amigos, no se pierdan este capítulo en Como dice el dicho, está buenísimo y recuerden que los dichos nos guían día con día. ¿A ti cuál te guía? Como dice el dicho.